Yo, de nuevo salí a darle Y he mirado que en el piso todavía queda sangre Recuerdo ver a mi hermano y lo cargó mi padre Junto con dos, tres gorilas que en el barrio saben Solo aguante compadre Si esta vida es de locos, si usted loco sabe Que todavía no le toca aunque por dentro cale Esa bala que ha cruzado y despertado a vale Y el que quiera cale Desde y ya no es el mismo y el mismo lo sabe Aquí no es de sorprenderse si no es de criarse En lo alto del calvario donde llueve sangre Si así hay que arreglarse Aquí todos somos criados pa' salir al jale O pegarse un buen tiro y nunca rajarse Que si es por mí o los míos firma hay que pararse Y que pues aquí se vende droga para sustentar el mes Yo que sé Respeto a los que llevan a su casa de comer Es la ley de no importa sucio o limpio Lo que importa es el billete Si realmente tienen la familia viviendo como merecen Por escrito Hoy vengo a dejar claro lo que encuentras en mi sitio Muy bendito Pero también maldito Por eso con cuidadito Carnalillo Aquí no muere nadie cuando el barrio está unido Y se ha vivido Por eso por lo malo del pasado yo le brindo Amén Aunque aquí quedamos varios mirando al reloj Esperándose a la hora de dar el topón Tiro humo para el viento por quien ya voló Pa' aquel que nació en el barrio y ahí murió Pa' quien todavía no era tiempo y se adelantó No, no hay culpables Solo son tres puntos y aquí muy bien se lo saben, men Si se hace tarde Está mejor el business de madrugada no sale, wey Calvario sabe Que aquí se saca el fierro y eso ya no es negociable, men No llore madre Su hijo entra alrededor buscando algo pa' darle, amen Yo, 3, 1, 2 Ah, Calvario loco, men The fuck La calla la fiesta La calla la fiesta La calla la fiesta La. La. El. La. La. Gracias por ver el video.